Es un accidente, en el accidente, en Los East Side. ¿Tú conoces Los East Side? Sí, en Manhattan. Ustedes dominicanos son por iguas. Yo me llamo Enrique Flores. Enrique, hermano, Dios te bendiga. Y sigo girando para adelante con nosotros. La música se vive, yo puedo verlo con nosotros. Naciste con la música. O sea, tú naciste viviendo la música. Hasta que me muero allí, un avión que se ocupaba. Y yo tengo sueños de gocer y de la música para arriba. Una pregunta muy interesante que yo quiero. Que tú me pongas por aquí adelante. Para yo preguntarle algo sobre... ¿Qué tú crees de la vida de la gente que queremos millar para ser humano? ¿Qué opinión tiene de la vida? ¿De cómo tiene tu vida? Para mí, que yo viví mi vida, ellos no pensaron lo que ellos tienen para vivir, para que yo quédate a mí. Es muy importante. Yo, yo, soy músico, llegó a hacer toda la voz, todos los músicos que fallaron, todos los músicos mexicanos. pero ella respetó la vida tú tienes más que yo eso te hace más en lo espiritual y en la mente o sea, tú eres feliz con cualquier cosa con la gente como tú que me estaba hablando, yo soy feliz yo quisiera que Diego se hablara conmigo y se sentaba o para decirle somos iguales y tal vez un día tú puedes ser un hijo un millón y yo puedo ser más un millón que tú pero mira